Despegue el UMICI ¿Qué tal? Pierga, bello Marico, para los aviones me parece que está Mi amor, oye Mira, ¿qué vas a volar por ti? El M4 ¿Quieres uno? ¿Pacho? Sí ¿Quieres que vaya adelante? Raúl, para los planeadores Va a ser medio pianazo con el chorex ¿Dónde le vas a abrir, bello? Ábrele ahí Fila aterrizadero Lo ven allá gigante, bello Alguien suelo acá y despegue A respetar No, 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 no No, 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 no